Más de mi tierra, más identidad, más grande se hace el orgullo en cada palpitar. Más Colombia, más de mi país, más quiero vivirte y ser parte de ti. Más de mi tierra, más identidad, más grande se hace el orgullo en cada palpitar. Más Colombia, más de mi país, más quiero vivirte y ser parte de ti. Bicentenario de la independencia de Colombia. Más Colombia.